Es la fiesta latina Es la fiesta latina Es la fiesta latina O Colletivo Mitsu Suavemente besame Y quiero abrir tus labios Besándome otra vez Suavemente besame Y quiero abrir tus labios Besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito Besame, besame, besame Bésame otro ratito Suavemente Oye, oye, oye Oye, oye, la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te alcance ahora Que esto solo empieza Vuelve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te alcance ahora Que esto solo empieza Vuelve la cabeza Danza Kuduro Oye, 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 oye Oye, 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 oye Canta conmigo fiesta, tu nombre debe dar Esta fiesta Latina, hola, hola, hola Canta conmigo fiesta, que vamos a bailar La, 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 la Esta fiesta Latina, hola, hola, hola Canta conmigo, fiesta, tú no debes dejar Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo, fiesta, que vamos a bailar